¿Cómo están gente? ¿Ya vieron Guardians of the Galaxy Vol. 3? Yo sí, posiblemente pierda los ojos por llorar tanto como una cerda. No he visto una película más triste desde la última vez que vi el Snyder Cut por ver tremenda abominación hacia la raza humana. Pero bueno, hace mucho que no hacía un video sobre lo que vendrían siendo los mejores personajes del juego en un Top 10 para poder verlo de manera más sencilla ya que un tier list que hago normalmente sí puede ser algo cansado, ya saben que el Top 10 siempre está en el final del tier list pero sí me gustaría hacerlo un poco más dinámico y decirles de manera específica cuáles son los criterios que tomo en cuenta para esto, aunque puede ser algo demasiado subjetivo. Y les explico por qué. ¿Por qué puede ser subjetivo? Porque hay personajes que en diferentes modos funcionan de diferente forma. Por ejemplo, Spiderman no va a ser el mismo de daño que hace Thor en ABL o en ABX pero Spiderman se lleva de calle a Thor en cuestiones de PvP en general. Al igual que Carnage que es un personaje que se puede llevar casi de calle Spiderman en casi cualquier cuestión ya que es tanto PvP como PvE pero no lo puedes enfocar a los dos haciéndolo híbrido como sí puede ser el caso de Spiderman que lo puedes hacer híbrido con un CTP de destrucción o un CTP de energía. Claro que va a tener deficiencias más en el PvP que en el PvE pero al final de cuentas es un personaje híbrido, ¿no? Entonces, ¿qué criterios podemos tomar en cuenta? Lo principal sería que son los 10 mejores personajes del juego porque son los 10 personajes más útiles y metas. Eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. No voy a tomar en cuenta el hecho de que sean versátiles como pudo ser el caso de Hulk en algún momento de que por el hecho de que tanto funcionaba en PvP como PvE con el mismo CTP y no afectaba. No, aquí vamos a tomar a los mejores personajes pero mejores, mejores, mejores sin lugar a dudas. Obvio todos son Tier 4 porque son los mejores del juego así que no hay punto de comparación en ese punto, ¿sí? Entonces, una vez dicho eso, vamos a ver los criterios. ¿Le daré preferencia al PvE? Sí, porque es la modalidad de juego que más cosas se le puede sacar pero también voy a tomar en cuenta los personajes del PvP. Nos vamos a ir a esta cuenta súper mega, megalodónica que posiblemente es la mejor cuenta de PvE del juego. ¿Por qué en esta cuenta? Porque aquí los personajes sí están subidos totalmente los 10 que me refiero pero también, pero, 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 pero también tendría lo que vendría siendo la ventaja de que los tienen equipados con su mejor equipación para esos modos. Así que bueno, una vez dicho eso, vamos a ver cuáles son los mejores personajes. Yo creo que en el último lugar o lo que vendría siendo pues si hacemos un top 10 en general pondría solo los personajes que pueden sobresalir en una modalidad en específico. Yo creo que el último lugar se lo voy a dar a Spider-Man sin lugar a dudas. Spider-Man, bueno Spider-Man para mí es el top 10 de los mejores personajes del juego porque el personaje tiene la ventaja de que es un monstruo en lo que vendría siendo la nueva modalidad de batalla en otro mundo. Es un personaje que la ventaja que tiene sobre todo es que su habilidad 4 puede matar a casi cualquiera pues eliminando básicamente las defensas ya que personajes como Gore o personajes como lo que vendría siendo este Thanos pues son muy susceptibles a morir ante él e incluso Jean Grey. La desventaja de este personaje es que es de papel y que lo único que tiene Vengría para defenderse son sus invencibles y no tiene mejor opción que eso ya que el mejor CTP de este personaje es Autoridad o Codicia para poder defenderse de mejor manera. Es un personaje que puede sobresalir medianamente bien en PVE pero por el hecho de ser un Tier 4 no porque en realidad sea bueno ya que se queda muy por detrás de personajes como es el caso incluso de Hulk que ya es un personaje muy mediocre a estas alturas. Así que por eso mismo dejo este personaje tanto al último porque solo puede destacar como te digo no iba a tomar en cuenta tanto esto de lo que vendría siendo la ventaja de que sea versátil en otros modos pero si hablamos ya de un top 10-10-10 pues Spiderman si sería el último todavía entra en el top pero para mi gusto pues sigue estando entre lo que vendrían siendo los mejores del juego. Para mi gusto el número 9 y sin lugar a dudas es Carnage. Carnage es un personaje increíble para lo que vendría siendo la versatilidad del juego ya que es un monstruo en cuestiones de PEP como la nueva modalidad de juego me repito mucho disculpen la batalla en otro mundo y la ventaja sobre todo es su artefacto esto es lo que lo sube mucho al personaje ya que gana inmunidad a romper guardia a los PGs y no bajan de 1 o menos por ciento básicamente es una como lo que vendría siendo la de Gela y es básicamente invencible como la pasiva de lo que vendría siendo este este Null entonces el personaje ahí tiene una ventaja muy fuerte también en duelo dimensional es muy fuerte en jefes es el nivel del Capitán América es inferior a Octopus en jefes que hasta donde se o incluso puede ser el mejor personaje de combate en jefes pero sin lugar a dudas es uno de los mejores personajes ya que sobresale en todas las modalidades sin la necesidad de ser el mejor pero es uno de los mejores eso sí este la verdad lo pongo en el número 9 por la desventaja que dije anteriormente es uno de los mejores pero no es el mejor y entonces es susceptible ataques de personajes como es el caso de Thanos no es tan sobresaliente en PB como lo puede ser en Name Namor y cosas así sí que le puede ganar a Namor en jefes pero el hecho de que tenga una una tipa de rotación no tan proc friendly hasta cierto punto y que sea como la de Sharon que pega en base a lo que recibe pues entonces sí hace que sobresalga mucho en PvP pero que en PB se queda muy corto ya que puede arruinar todos sus procs si no lo llevas con un CTP de ira cosa que no es muy factible utilizar en el personaje así que número 9 Carnage en el número 8 yo para mí es muy difícil un número 8 porque casi casi que quise tomar en cuenta al Duende Verde pero como dije es que serían puros exclusivos Tier 4 en este caso y yo creo que en el número 8 pondría a Star-Lord ¿por qué? porque es un personaje que es totalmente full PB cabe aclarar el PG no le permite ser un personaje que sobresale en cuestiones de PvP si puedes llegar a ponerle una autoridad y puede llegar a sobrevivir ya que con el anterior uniforme llega incluso a ser meta de conquista en su momento cabe aclarar pero es un personaje que sobresale más por cuestiones de lo que vendría siendo ABX y ABL para generación de puntos ya que actualmente con la llegada de Groot capaz el desgraciado puede llegar a lo que vendrían siendo los 11,5 millones ya que estaba siendo aproximadamente 10.7 millones en cuentas megalodónicas como es el caso de esta supera a Thor sin lugar a dudas en esas cuestiones pero la desventaja te digo que es un personaje que en jefe si se puede llegar a quedar corto en comparación a otros personajes y aparte de eso pues el personaje es muy bueno genuinamente es muy bueno es un pero solo es para ABL y ABX y eso es lo que le quita bastantes puntos o sea de los detonantes es muy bueno pero solo se queda ahí solo se queda como uno de los mejores detonantes así que para mi lo que vendría siendo pues el número 8 es Star-Lord no sé si esté bien que ponga lo que vendría siendo pues al siguiente personaje pero para mi lo que vendría siendo el número 7 pondría a Sharon Royer ¿no? porque ya mencionamos Spiderman Carnage Star-Lord este si ¿no? nos vamos a mencionar Spiderman Carnage Star-Lord y Sharon Royer Sharon Royer vendría siendo el número 7 personaje totalmente exclusivo para cuestiones de PVE pero la ventaja que tiene es que podría ser la más rota absolutamente de todos ya que es un personaje que recibe un bufeo desgraciado a nivel 80 y a nivel este y a tier 4 mucho más no existe mucha diferencia con su anterior uniforme es una desventaja muy fea hasta donde sé pero la ventaja de este personaje pues es lo que te dije ¿no? o sea es muy rota pero el problema es que carece de modalidades donde pueda sobresalir más allá de jefes y dormammu por lo cual su poder queda inválido en comparación a otros personajes ya que puede defenderse en ABL y ABX incluso puede llegar a topar en ABX con este tepe de ira poderoso pero no es algo que valga la pena sabiendo que cada tier 4 que sale es literalmente cada tier 4 que puede llegar a topar en ABX entonces es un personaje que es muy bueno pero está condenado a lo que vendría siendo pues las restricciones de al ser un detonante mujer siempre los personajes de detonante mujer nunca podido sobresalir en el juego hasta ahora con la llegada de los detonante mujer pero de X-Men entonces es un personaje que es muy bueno muy roto pero que el hecho de que las restricciones no la beneficien en nada en absolutamente nada pues se queda muy corta en todas las modalidades donde la puedas usar pero bueno eso no quita que es un muy buen personaje la verdad para mi gusto es un muy pero muy buen personaje así que bueno en el número 7 lo que vendría siendo este Sharon Rogers en el número 6 yo pondría lo que vendría siendo Tormenta para mi Tormenta es un personaje que desgraciadamente le pasa lo mismo que a lo que vendría siendo Star Wars ¿no? actualmente solamente puede servir para cuestiones de ABL en específico ella pero la ventaja de Tormenta es que es un personaje que tiene una pasiva de potenciadora y que en jefes es muy pero muy buena genuinamente la única desventaja pues como dije anteriormente ¿no? o sea es un personaje que sí o sí necesitaría una mejora más porque el hecho de que ya se esté quedando muy atrás en comparación a otros personajes pues sí hace que el personaje ya no sobresalga tanto como antes entonces para mi gusto Tormenta sigue siendo muy rentable de hecho si sales uniformes sí se los recomiendo pero recuerden es de papel es muy fuerte en jefes no se compara con personajes como el profesor X Thanos Black Ball o incluso el propio este el propio Octopus pero sigue siendo un personaje bueno hasta cierto punto la verdad y sobre todo por lo que vendría siendo la pasiva de potenciadora es algo que le da una ventaja increíble entonces bueno número 6 lo que vendría siendo Tormenta en el número 5 no sé si pondría a lo que vendría siendo nos queda Thanos nos queda este Magnolius nos queda Jin y nos queda lo que vendría siendo Octopus porque estos son los 4 principales que voy a poner hasta arriba sin lugar de dudas algo que no pienso cambiar de los personajes y nos queda el profesor X no sé es que es muy bueno generalmente el profesor X pero no como para ponerlo tan arriba como se lo pueden imaginar del personaje pero pero no sé la verdad no sé con el profesor X es complicado y aquí la verdad para mi gusto pero bueno tenemos a lo que vendría siendo pues nos quedan 5 disculpen por atontarme tanto yo en el número 5 pondría lo que vendría siendo en este caso al doctor pulpo Octopus porque por la ventaja que tiene que se utilicen a BX y a BL sé que en amor puede topar sé que en amor puede hacer muchos puntos en ABX pero este hace mucho más hace mucho más en ABL él si topa con lo que vendría siendo el brillante en amor le cuesta muchísimo topar en cuentas super ballenas con lo que vendría siendo el CTP brillante pero la ventaja de lo que vendría siendo Octopoya es que es muy brutal en jefes la desventaja es exclusivamente del PVE no puede sobresalir en PMP pero para nada tiene una característica muy singular en lo que vendría siendo su tier 4 ya que el personaje puede volver a cargar sus habilidades casi que al instante con un segundo de carga dos veces entonces esto es la ventaja que le permite al personaje hacer tantos puntos en otras modalidades de juego que son de recolectar puntos como ABX y ABL y en jefes es muy bueno tiene un proc friendly a pesar de que su mejor CTP es el CTP de Ira tiene un proc muy friendly y vale mucho la pena el personaje me gusta que es muy barato también pero pues reitero es un personaje exclusivo del PVE no va a servir en otras modalidades pero el hecho de que tenga más este tiene la ventaja que no tiene ventajas que no tiene Sean Rogers las restricciones le dan beneficio a él porque él pues cumple con los requisitos si Sean Rogers es en su caso pues no así que bueno luego de ahí yo pondría a Magneto aunque a pesar de que es un personaje muy bueno que se le iguala totalmente a Iron Man incluso siendo mejor que Iron Man en jefes la desventaja del personaje es el mismo que Octopus es totalmente PVE y eso es al final de cuentas pues no es muy bueno porque el personaje de hecho solo le queda un tipo de STP no le queda otro tipo ya que pueden poner la autoridad poderoso en lo que vendría siendo Conquista y se puede llegar a defender pero no es algo muy irreduable ya que hay personajes que se lo llevan de calle totalmente incluso en Tier 3 en cuestiones de PVE el personaje es muy bueno o sea genuinamente en Normamo es un monstruo te puede meter un one shot casi casi si lo sabes utilizar de manera correcta y en jefe si lo sabes utilizar con STP de ira te puede pasar la fase que sea casi que sin problemas la desventaja pues como dije es inexistente el proc friendly en el personaje pero de ahí en fuera pues es un personaje ridículamente roto para mi gusto y uno de los mejores uniformes del juego pero sin lugar a dudas otra desventaja es que el personaje solo sirve en Tier 4 en nivel 80 te puede ayudar una que otra vez pero definitivamente en Tier 4 la diferencia es brutalmente abismal así que bueno lo que vendría siendo pues Magnolius es lo que vendría siendo el top número 4 en el número 3 yo pondría Shadow Shell por la ventaja que tiene que tiene casi que como monopolio todos los días que se ocupa en ABL ya que juntando los de ABL y ABX suman 5 total la desventaja es que en ABX a veces no da la talla el personaje y se queda atrás de personajes como Black Widow que saqué directamente de lo que vendría siendo el top 10 porque a pesar de que puede cumplirte con todo lo que no te puede cumplir Shadow Shell el problema es que Shadow Shell se la lleva de calle en ABL y no hay punto de comparación ahí ya que Black Widow no lo logra y Shadow Shell si puede llegar a topar en ABX hasta donde yo tengo entendido pero solo no hay cuentas como esta mega lodones pero es muy complicado y por eso mismo las ballenas a veces no desequipan a lo que viene siendo Black Widow en este caso pues si la desequipó o terminan equipando a otros personajes que pueden topar cualquier temporada como es el caso de Shuri pero no sé si sea el caso vamos a ver rápidamente aquí este debería estar la Shuri no yo me imagino que si topo con ella pero reitero es muy complicado si se puede pero es muy difícil poder topar con lo que vendría siendo Shadow Shell es muy buena y también la ventaja que tiene es que se puede defender en PvP medianamente bien ya que debido a que tiene personajes como Sombra que le dan la ventaja de la pasiva entonces es un personaje que se sigue defendiendo bastante bien y hasta la llegada de Luna va a estar en el crono así que mientras no llegue Luna Snow pues este sigue siendo el mejor personaje de velocidad del juego así que número 3 Shadow Shell en el número 2 yo pondría lo que vendría siendo el Thanos ¿por qué lo pongo tan arriba el personaje? porque es un personaje muy versátil en lo que vendría siendo cuestiones de PvP y PvE en jefes es un monstruo brutal es un monstruo brutal para mi gusto es un personaje ridículamente fuerte este en duelo dimensional es muy pero muy fuerte se puede barrer casi que a cualquier meta sin lugar a dudas el problema es que solo tiene una vida si reviviera sería yo creo que el mejor de todos incluso mejor que Jin para mi gusto en jefes es un brutal o sea está casi que al nivel de Black Ball y Black Ball podría ser casi que el mejor personaje de jefes junto con lo que vendría siendo Sharon y Jin cumple muy bien en ABX casi 14 millones con CTP de ira poderosa en tier 4 y aparte pues en ABL destroza Loki pero sin tapujos o sea se lo hace cagada directamente las desventajas del personaje ninguna para mi gusto no tiene ninguna desventaja yo creo que sería el costo del uniforme y lo que vendría siendo pues el costo de subir lo que es muy costoso la verdad muy caro para mi gusto y en el número 1 yo creo que pondría a es que quería hacer esto de poner un número 1 y la diosa o sea indiscutible pues para mi el número 1 antes de estos es Black Ball porque la ventaja de Black Ball es que es un personaje totalmente PB pero es el personaje de PB más roto de los baratos tiene el T3 más fuerte del juego que va a aclarar o sea junto con Jin tiene el T3 más fuerte del juego no hay ni punto de comparación para discutirlo ahí el personaje puede meter un one shot en Dormammu y aparte de eso es el más fuerte en ABX y ABL no le gana ni Magneto no le gana ni Octopus no le gana ni Jin no le gana nadie absolutamente nadie y solo por eso para mi es un top 1 indiscutible porque a pesar de que no cumple con nada de lo que vendría haciendo en cuestiones del PvP en cuestiones del PvE no hay ni punto de comparación incluso Thanos no lo puede superar a él porque él tiene un T3 mucho más fuerte la ventaja de Thanos es que tiene una mejor supervivencia que él por mucho pero este si lo sabes usar mejor es muchísimo mejor tal vez la diferencia no sea mucha pero es mucho mejor y para mi el top 0 o el top que está por arriba de todos incluso fuera del top 10 es Jin ya que no hay punto de comparación con el personaje ya que a pesar de que es muy costoso y el hecho de que sea muy costoso también pues da pauta que sea el personaje mejor del juego es que Jin literalmente le queda cualquier CTP es un personaje que es versátil en absolutamente todo y es meta como el mejor personaje en todas las modalidades no sé si Shannon Rogers la destronó en jefes pero la cuestión con Jean Grey es que ella es la mejor en jefes es la mejor en ABL y en ABX en un día en específico porque ella tiene dos días uno en ABX de supervillana y uno en ABL donde sacó a Wanda es la mejor en todo lo dimensional si ni siquiera se discute es la que más resiste y aguanta todo claro que se la puede bajar Gore se la puede bajar lo que vendría se la puede bajar Spiderman se la puede bajar Thanos pero también sigue siendo casi que imbatible el personaje siempre está en los tops ella nunca es reemplazada y los anteriormente mencionados si pueden ser reemplazados por otros personajes este la mejor en Batalla de Otro Mundo la mejor en Conquista la mejor en Jefes la mejor en todas las modalidades que se te ocurran es la mejor claro que Black Ball simplemente es el único que se le puede acercar a superarla en puntaje a pesar de que ella se le acerca bastante bien es el único personaje que se le acerca bastante bien pero pues Black Ball termina siendo el mejor y pues la otra ventaja de este personaje es que le quedan todos los CTPs con Energía te cumplen Conquista y te cumplen Duelo con Ira te cumplen todas las cuestiones de PVE con Justiciero te cumplen Jefes más que nada y lo que vendría siendo con Autoridad también te cumple con Codicia te cumple te cumple con Trascendencia incluso pero no es algo recomendable para nada te puede cumplir con Ajuste Brillante te puede cumplir bueno con Percepción obviamente no es el mejor CTP del personaje porque no es un personaje de tipo potenciador yo hablo de CTPs que sirvan como atacantes o como este para resistir en PDP pero pues el personaje pues ya sabemos que este sería el top 1 indiscutible a pesar de que le diera el número 1 a Black Ball por encima del número 1 siempre está el número 0 que es Jean Grey aunque matemáticamente eso está mal dicho pero bueno gente y como mencioné las honoríficas de los Tier 4 pues quisiera mencionar unos cuantos y de lo que vendrían siendo los Tier 3 y T2.5 para que no se quede tanto mencionaría lo que vendría siendo en los últimos al Profesor X por la ventaja lo pongo por encima a Tormenta pues porque Tormenta te puede servir días y él a pesar de que es más fuerte objetivamente hablando pues Tormenta te cumple más mencionaría lo que vendría siendo el Profesor X a Moon Knight que todavía es un personaje que sigue resistiendo a pesar de que ya es un personaje opcional es opcional subir o no aunque pues es la mejor alternativa final de caso Blue Dragon otro personaje que fue barrido desgraciadamente del meta a pesar de que pegabas fuertísimo Thor otro que sufrió la desgracia de ser barrido del meta por personajes como Star-Rot gracias a Star-Rot por haberlo barrido y pues el Star-Rot tiene más potenciadores que él en su día él no tiene Ant-Man que es un personaje que es muy bueno en jefes pero que es un personaje que nació muerto quiero mencionar también a lo que me viene diciendo Gamora porque no sé si alguien que viene en el top acaba de salir hoy mismo de hecho pero el problema de eso es que no tengo pruebas y que es un personaje que se considera que nació muerto porque no se puede usar en todas las modalidades como se lo pudiera esperar Gor de los Tier 3 mencionaría a Gor sin lugar a dudas porque se sigue manteniendo en PvP a pesar de que no tanto como anteriormente Wanda que simplemente se utiliza por ese día específico de ABX del personaje pero pues desgraciadamente ya no está aguantando tanto Warlock que es otro personaje del PvE y el PvE pero que ahorita mismo no está en el mejor momento de su vida del pobrecito Profesor X digo Profesor X Doctor Strange porque sigue manteniéndose en lo que vendría siendo como los mejores para bajarse a Dormammu y en jefes como de los detonantes más fuertes aún a pesar de que ya no está aguantando el mismo Wolverine que es un personaje muy pero muy bueno para PvP en general sigue sobreviviendo a Nave X pero pues tampoco es una opción muy válida honestamente si me lo preguntas Emma Frost que es un personaje muy bueno para cuestiones de PvP y en PvE igual casi que superior a lo que vendría siendo a Psylocke al igual que Iceman que es casi que el nivel de Doctor Strange pero este es más un lujo que otra cosa no mencionaré potenciadores pero en el caso de Lanción es una excepción ya que es un reflejante muy bueno para PvP este sí es muy recomendable Red Goblin obviamente que es uno de los mejores Tier 3 y no el mejor Tier 3 del juego junto con Shuri pero es muy muy bueno desgraciadamente Dormammu para mi gusto se queda muy corto Squigger la chicardía es brutal si un día la llegan a jugar con CTP de ida este personaje es muy pero muy bueno y es casi nivel Wempul en jefes pero ni siquiera se discute Kamalakan que es muy pero muy bueno en jefes todavía solamente en jefes en PvP todavía no sé la gran cosa Groot que sigue defendiéndose muy bien Shuri que es el mejor Tier 3 del juego sin discusiones tanto para PvE como PvE y aparte es un potenciador muy brutal Loki que sigue resistiendo un poquitito pero ya fue barrido del meta gracias así que simplemente esperar el uniforme del personaje de los T2 bueno también mencionaría Jim Foster que es un personaje muy bueno como atacante en jefes y lo que vendría siendo Morgan Lefy no me gusta hacerle el feo a todos simplemente porque no son metas no significa que no los tome en cuenta porque hay personajes que tienen resistencia como es el caso de Super Giganta que es el mejor este 2.5 del juego tenemos el caso de Juggernaut que también es un personaje muy fuerte pero en cuestiones de jefes el caso de Mr. Sinister que es un personaje super fuerte en lo que vendría siendo Conquista Gilgamesh que también sigue siendo muy fuerte en Conquista incluso en el nuevo modo se llega a defender al igual que lo que vendría siendo Luke Cage pero no es algo muy rentable Sif que es un personaje que sigue sobreviviendo por el hecho de ser potenciadora al igual que Tetotas que es tanto potenciadora como atacante Valkyria pues sigue siendo atacante y potenciador por desgracia me faltó mencionar a lo que vendría siendo She-Hole pero pues obviamente She-Hole es meta de A-B-X así que hay que tomarla en cuenta esta Mantis que podría ser el mejor T2.5 de todos porque pega brutal en jefes o sea es una cosa muy ridículamente fuerte Moonstone que sigue siendo un personaje que a pesar de que me dé asco pues hay que decir que es un personaje que se defiende en jefes Electro bueno Gamora que pues ya sabemos que va a salir de esta categoría directamente Wave que es para potenciador más que nada Macari que sigue siendo el mejor T2.5 del juego sin contar lo que me interesa siendo Mantis sigue siendo el mejor T2.5 como potenciador aunque no quiero mencionar más potenciadores y bueno para mí esos son los mejores personajes del juego en el top 10 y algunas menciones honoríficas bye bye